Es domingo pero se baila Un agite Arranco yo, me toca arrancar a mi Me toca demostrarlo y arrancar de free Me toca demostrarle y hacerlo lo que es sentir Cosa que te falta, vos aprender a vivir Vos sos bueno, pero lamentable Que lamentablemente te falta Raminander Te falta Alexander Vos haces vos todo lo que quieras Para mi vos no sos fiera, sos un topo, una masaria Ay, 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 una masaria y no puede ser lo suficiente Dicen lamentablemente, lame el grande grande Hasta que te agrandes oponente Lamentable y se traba como una tablet bañada en detergente Si que soy bueno, no sé vivir, no, perdón Es que soy justamente lo contrario No sé vivir, pero sé sobrevivir A base de mandar a morir a todos mis adversarios Vamos a morir a tus adversarios Y no son campeones, soy uno más de esos montones Habla que sos tablet, hermano, que me jode Y tu timbre es igual a sus notificaciones Tarado, hermano, somos letos, hey Así que no atomice, yo rompo hasta el cómplice Hermano, hay amigos que están o no están Se parecen al gato de Jodinger El Emmy me dice a mí que soy del montón Ponele que sí, que tenés razón Soy del montón, pero del que admirás vos Aunque si admirás a todos, ¿qué vale tu admiración? ¡Arriba! Lo mío es flow, cansado de ganarte y también de ganarte a vos Vine a pasar la tarde entre paz y amor Y me hacen enojarme, la culpa es de los dos La culpa es de los dos La culpa es de la cara de tu compa que ya no siente emoción Entro como quiero, yo ya no siento noción Voy hacia adelante contra el viento con pasión La saco de freestyle, no me la pienso ni de una Sé que vos tampoco, por eso no hago preguntas Hago lo que quieras porque yo no tengo dudas Y la atajo como dida, victoria y fortuna Ya, 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 pero qué fácil se raja Se envuelve pa' su Kelly con la nariz cabizbaja Yo soy el gato de Jodinger Hay 50-50 que esté vivo y un siente que le dé a la caja Entonces qué habla, acá somos ocho monos Pero es uno contra todos, esto es plata contra plomo Es verdad que eso es la notificación Un solo grito de los míos te pone a mirar el fono Te pone a mirar el fono Y vos estás enojado como todos Pero no importa, sos bobos Vos estás enojado con nosotros Yo no estoy enojado, solo enojado con Alonso Así que esto no le sale Brothers, son comensales Yo no admiro a nadie, si odio a Dios Que les va a quedar a los mortales Yo no estoy enojado, estoy en lamento Deprimido, no veo ningún acierto Porque Alonso es tremendo Gil Te cagó el primer mundial de que vas a tener recuerdos Pedazo de anormal, tarado Este quiere rapear por lo argumental Y parece la jabulán y se va para todos lados ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡El aplauso! ¡Primero batallón de cuartos! ¡Fuego y tres! ¡Pieter, Aristos! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Pasan Harry Alexander! ¡Un aplauso!